Hola, ¿qué tal? Mi gente de YouTube, soy Cristiano Leymir, una vez más para todos ustedes. El día de hoy les he traído un adaptador internacional, lo cual es un adaptador con todas las conexiones a los interruptores de todos los países, de todo el mundo. En este caso les he traído también, como nombre dice, el adaptador de viaje internacional. Esto actualmente lo he comprado en Francia, pero les voy a enseñar pues para qué países están disponibles o pueden ustedes mismos, pueden apreciarlo. Acá en la foto es para todos, para esos países, lo cual es ya para todo el mundo al parecer, como pueden ver ustedes. Voy a demostrarles, voy a hacerles cómo viene, primero. Viene, es como un cubo prácticamente, podemos ver el cubo por acá. Así. Hay muchísimas conexiones, como ven. Esto es para que jales, para que aparezca esto de acá, que ahorita lo voy a hacer la demostración. Y también acá viene esto, esto y esto. Terminamos, ¿verdad? Ahora por acá. Así. Igual para bajar eso. Y eso es todo. Entonces, voy a empezar a sacar. Por ejemplo, esto es para... Acá mismo nos dice que es para Reino Unido, ¿no? Acá está. Y pues el adaptador, este, el interruptor debe ser de esta manera, ¿no? Lo cual es un poco grueso. Y acá hay algo como que es de esta manera. Y entonces, para bajarlo, simplemente lo hacemos así y ya está. Y empezamos con este de acá, lo que es de China. China, Australia, dice ya. Ah. Como ven, es multifunciones que da a cualquier adaptador, a cualquier adaptador de pared, ¿no? Y también tenemos acá lo que es de... Bueno, de Europa. Todo Europa, ¿no? Incluso sale con esto de acá, como pueden ver. Y el de Europa es esto, pues. Para hacer la demostración, vamos a hacer esto de acá. Como pueden ver, ahí está. Funciona. Entonces, seguimos. Esto, ¿verdad? Que es para U de Estados Unidos o toda América. Lo cual, pues, este, yo soy de Perú. Y en Perú utilizamos esto de acá. Tienen que bajarlo bien todo esto para que pueda abrir el otro. Porque no se puede abrir dos ni tres. Esto es de Perú, de América, de Estados Unidos. Y ustedes mismos pueden apreciar de América. Si ustedes dicen que sea se puede dos, pues no, no se puede. Solamente puede salir uno, no puede salir todos. Ya lo he intentado. Y si guardas esto, abres esto. Es recomendable para todos ustedes. Si es que, bueno, se van de viaje. Por ejemplo, tú eres de América, como yo. Y me fui a Europa. Ahorita en ese momento estoy en Francia. Lo cual, pues, este, el mío era así. Tanto de mi computadora y de mi iPhone son así. De América, ¿no? Son los conectores así, a corriente. Lo cual, en Francia, los tomos corrientes son de esta manera. Y entonces no podía, como poder cargar mi celular, mi computadora, entre otras cosas más que son de mi país. Y es por eso que me he tenido la obligación a comprarme este adaptador multiusos. Que es, pues, muy útil, demasiado útil. Por ejemplo, si es que me quiero ir a otro país y ya no tendría que comprar otro. Lo cual, acá lo tengo todo. Hay adaptadores, lo cual, pues, solamente, por ejemplo, yo estoy en Europa y solamente quiero comprar para el adaptador de corriente de Europa, de Francia. Pues, lo puedo comprar y solamente sale uno. Entonces, si me voy a otros países, también haría la misma cosa. Compraría uno. En todo caso, para ya no comprar uno, 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 nada de eso. No he comprado todo en uno. O sea, solamente es un material, es un cubito. Lo cual, pues, ya no me hace falta comprar otro, ni otro, ni otro. Lo cual, me ha gustado. No sé si a ustedes les pueda gustar de repente, pues. Y yo les dejo esto para que ustedes puedan ver. Y si les interesa, lo compran si no o no. Y yo simplemente les traigo acá para que puedan conocer. Nada más. Eso fue todo, amigos de gente de YouTube. Y si te gustó, pues, dale like. Hasta luego. Hasta la próxima.